En lugar de ofrecerlas al mejor postor, la pareja de Beyoncé y Jay-Z, prefirieron tomar ellos mismos las primeras fotos de su hija Blue Ivy Carter y publicarlas de forma gratuita en internet para dicha de sus admiradores. Así mismo es, en un blog donde podemos disfrutar las fotos que están viendo en estos momentos en pantalla. Y como bien dice Juan Carlos, la exclusiva no la tuvo un programa de televisión ni una revista como solía pasar antes, de que las redes sociales y el internet, sobre todo, como fue este caso, pues se llevara la primicia. Ernesto Marrujo, cuéntanos un poquito de lo bella que luce Blue Ivy Carter y la reacción que han tenido los seguidores de ambas estrellas con relación a estas fotografías. Finalmente conocemos a la bebé más famosa del mundo. Llevamos un mes y medio hablando de ella desde que nació. Y bueno, este viernes en la noche, Jay-Z y Beyoncé decidieron dar a conocer las primeras fotografías de su hija. Y ellos decidieron hacerlo de una manera pública, de una manera gratis en el internet, aunque se dice que se ofrecieron unos 14 millones de dólares. Esto no está confirmado por parte de una revista de espectáculos por estas fotos. Pero Beyoncé y Jay-Z escribieron una nota a puño y letra en este blog en la que dicen, le damos a ustedes la bienvenida para compartir nuestra felicidad. Gracias por respetar nuestra privacidad durante este momento hermoso de nuestras vidas. Siempre se habló de que se mantuvieron mucha seguridad y muy hermético el nacimiento de Ivy Blue. Pero ellos lo querían dar a conocer de esta manera, de una manera limpia, espontánea, una manera en donde no estuviera la gente comprando o lucrándose con las fotos de la pequeña. Bueno... No, Ernesto, te iba a decir que cuando uno ve estas fotos, uno siempre dice, ah, porque eso es lo que provoca. Ya lo dijo Mariela, hermosísima esa bebé. ¿No te ha pasado que a veces los amigos te muestran fotos de sus recién nacidos y tú no quieres ni decir nada porque no son muy agradables? Pero es que dicen que el bebé, que el bebé que no es tan... Porque todos dicen, ay, todos los bebés son lindos. No, hay unos bebés que son feos y dicen que es que se vuelen muy guapos cuando ya crecen. En mi caso, por ejemplo, yo era muy lindo de bebé, me mostraron en varias habitaciones de mujeres que estaban esperando y miran lo que me convertí. Entonces, yo espero que esta niña que se ve preciosa, sí continúe siendo preciosa. Perdón que te interrumpa, Ernesto, que te convertiste en que un niño que tiene tanta fanática... Una cosa beísima. ...y le dan halagos en Twitter. Un bebé grande muy feo. No, creo que... No, no, no. A ver, a ver. Yo creo que le tomaron las fotos, no fue el primer día porque usualmente el primer día los bebés están un poco hinchados y lucen un poquito raros. Pero mírala ahí, sale muy bella, tiene como los labios de Beyoncé y es toda una estrella porque al segundo día de haber nacido, Jay-Z grabó el balbuceo y como un poco de llanto de la niña y lo colocó en su nueva canción titulada Glory. La canción Glory que ahorita está en el puesto número 39 de la revista Billboard y en estos momentos está siendo rotada en todas las emisoras de los Estados Unidos. Así que Ivy Blue es una bebé con mucha estrella. Se dice también, se está hablando de que él patentó el nombre Ivy Blue porque terceras personas querían lucrar con el nombre de la niña. Querían hacer una marca de ropa de bebé y de juguetes. Así que bueno, Ivy Blue está generando millones desde que nació. Blue Ivy, perdón. Bueno, está bien. Alguien nos estaba diciendo aquí en Twitter, Beaver Fun Ever, dice, es hermosa la bebé, me encanta, pero tengo que decirle que el nombre no me gusta para nada. Es uno de esos nombres que uno tiene que repetir muchas veces para recordarlo. Blue Ivy Parker, muchísimas gracias. Ernesto Marrugo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Y hermosísima la bebé.